Hemos llamado a alguien que hace cosas así que un día yo voy a aprender a hacer, tal vez vudú o brujería para algún bicho. Correcto, con nosotros Edward, Magician, esta mañana en la Sala de Ló. Bienvenido, brother. ¿Cómo estás, Edward? Mucho gusto, muy contento de estar aquí con ustedes. Pero es que mira, espérate que te... Te sentimos muy lejos. Estamos muy lejos. Te voy a acercar el volado aquí y vas a disculpar que aquí fíjate que Chacalo me aleja a todos los machos que vienen. Lo que pasa es que vas a decir que uno tiene que buscar su bienestar. Sí, pero deja de marcar terreno, te ves mal al aire. Sentate. Va, sentate ahí. Solo por hoy. Discúlpame, pero mira la casa. Mira, no la puedes dormir o... La gente viene y vos... Porque entran en una especie de trance, no sé, para que se porte bien. Callate, mira, la gente viene. Lo vamos a hipnotizar para que se porte bien siempre. Perdóname, por favor. Dejas la taza tirada porque nos da los calcóncidos tirados. Esa es mi casa y no tienes por qué regañarme. Perdóname, Edward metido. Pues sí, ¿qué tal? Pues sí. A ver, yo tengo una pregunta. Yo le hago una pregunta a la gente. ¿Qué quiere ver la gente? ¿Quiere ver magia? ¿Quiere ver división? Edward Magician es la solución. ¡Eso! Un aplauso, por favor. Bueno, podemos desaparecer a él. ¿A dónde querés que lo aparezca? O sea, yo aquí tengo una baraja y una página de papel. Ok, es una predicción que la tenga él. Ahí da. Yo la voy a tener. Tú me vas a ayudar a mí. Fíjate bien. Yo le voy a dar a barajearlo. Yo acá tengo una baraja de cartas. Por favor, chicos, regálenme una toma cerca de aquí de las manos para que se vea que no hay truco. Aquí, aquí. Aquí. Cerca, cerca, cerca. Eso, muy bien. Y cartas completamente iguales por la parte de atrás, así. Vamos a hacer esto de una manera distinta. Ok. Yo voy a ir pasando cartas así y tú me decís alto cuando tú quedas. Ok. Cuando tú me digas alto, yo me detengo y esa es la carta que vamos a elegir. No sé que es una baraja común y corriente. Ok. Empecemos. Vamos. Ya. Ahí. 100% segura que acá o querés cambiar. Ahí está segura. 100% segura. Dale, otra vez. Otra vez. Típica mujer indecisa. Ahí. Ahí. 100% segura. Hoy sí. Fíjense bien. Tomamos esta carta. Quiero que la veas y se la enseñes a todo mundo. Yo no la veo. A mí también. Yo me voy a ver ahí. Para allá. Ya. A mí también, Eduardo. Sí, a todos. Va. Ya. A ver, ¿cuál es? ¿Ese? ¡Cállate, animal! ¿Ya la vieron? Sí. Fíjate bien. Tú elegiste una carta. Sí. Y yo antes de elegir esa carta te di una predicción. Correcto. Que es una predicción. Es predecir en futuro algo que va a pasar. Correcto. Sí. Así que ahora, ante todo, por primera vez. No, no creo. Quiero que veas la predicción y me digas si la acerté o no. No te creo. No te puedo creer. Será. Vámosla. No te lo puedo creer. ¿Será o no será? No, no te lo puedo creer. ¿Qué dice la predicción? Enseñasela a todos en casita para que la vean. ¿Qué dice? No vas a elegir el nueve de corazones. No vas a elegir el nueve de corazones. ¿Cuál es tu carta? Te la tengo que decir. Sí, sí, sí. Es un catrébol. Es la carta. El rey de tréboles. Entonces, la predicción. Es correcto. Es correcto. ¡Vagazo! ¡Guárdalo! ¿Qué seguido? Hay algo curioso en esto. Hay algo curioso en esto. La predicción dice, no vas a elegir el nueve de corazones y tú elegiste el rey de trébol. Lo curioso es que no elegiste el nueve de corazones en una baraja en la que todas las cartas son el nueve de corazones. ¡Guárdalo! Entonces, ahí sí. ¡Várdalo, por favor, enseñálela! ¡Deseñémosle la cámara aquí! Todas son nueve de corazones. Todas las cartas son nueve de corazones. ¡Bárbaro! ¡Bravo! Ya te íbamos a sacar la patada, bro. Pero lo hiciste bien. ¡Ey! Estuvo buena. ¡Buen vacío! ¡Estuvo buena! ¡Buen vacío! ¡Ey! Quiero una baraja de esas. ¿Para ganar siempre? Sí. ¡Ey! ¿Cuáles son tus líneas de contacto? ¿Cómo la gente se puede comunicar con vos? La gente se puede contactar conmigo ya sea por Facebook, Twitter o llamarme a mi número de teléfono que está apareciendo en pantalla aquí. Producción. Ahí está, ¿eh? Aquí está. Mira, y la foto de la camisa sos tú, ¿verdad? Con lentes. Sí. Un close-up aquí en la camisa. Te están echando el ojo, bro. O sea, ¡bárbaro! ¡Vaya! ¡Otro truco, otro truco! ¡Otro truco! ¡Otro truco! O sea... Fíjate bien. ¿Qué andas ahí? Tengo acá otra baraja. Vamos a ocupar otra. O no la nueve de corazones. Otra porque estas solo son nueve de corazones y no nos va a servir. Esa sí es normal, común y corriente. Esa sí es una baraja. Aquí un close-up para que toda la gente en su casa vea que todas las cartas son completamente distintas y están completamente mezcladas. Ok. Ahora, lo mismo. El máster es testigo de... Vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a ir pasando cartas. Cuando tú querrás me decís alto y ahí no podemos quedar. ¡Ya! Ahí. 100% segura que acá... No. O querés cambiar, repetir. Ahí. Otra vez. Sí. Dejaría de ser la mano. Es más, todavía... Vamos a mezclar un poco más las cartas para que todas las cartas estén completamente mezcladas. Así que hoy sí, vamos. ¡Ya! Ahí. ¿100% segura que acá? Sí. Ok, tomé esta carta, vela y yo igual, no la veo. ¿La enseño a todo el mundo? Sí, enséñésela a todos. Yo quiero verla. Pueden zapatichos que me doy la chimpinía. Ah, va. Ok, ok. Ya sé cuál es. Va. Ya. Ya. ¿Ya la vieron? Sí. Ya la vimos. Fíjate bien, yo por acá tengo... Otro papel. Otra conexión. Esto es como una cárcel. ¿Una cárcel? Es más, tenedme la baraja ahí, sin mezclar ni nada. Y quiero que la gente vea que es como una cárcel de cartas, incluso se puede ver a través. Es como las cárceles de criptón. Ah, sí, ahí está tu boca. Ahí está. Sí se ve a través. Ajá. ¿Ah? Entonces, es una cárcel de cartas. Es una cárcel de cartas. Vamos a ocupar esto para que sea imposible que yo pueda manipular tu carta. Ok. Ahora, fíjate bien. Es más. ¿Qué te doy? La baraja. Ok. Ahora, yo voy a ir pasando cartas y tú me decís alto cuando tú querás igual. Ya. Ahí. Pone tu carta. No puedes volverla a mezclar. ¿Mezclar la baraja? Sí, otra vez. ¿Mezclarla o volverla a mezclarla? No, volver a estirar. Apúrate ya porque te ves dos minutos. Rápido, rápido, rápido. Ahí ya, ya, ya. Ahí ya. La meto. Púntala. ¿Y esa qué onda? ¿Aquí que queda? Ah, aquí. Bueno, ahí que queda. Ahí que queda. Fíjate bien. Tu carta, completamente perdida por el centro. Quiero que penses en tu carta. Pensá esa. Yo sé que te va a costar un poco, María. Tu carta era roja, ¿verdad? Sí, era roja. Cuando la gente duda es porque sí, le pegué. Fíjate bien. ¿Te gusta o no te gusta? Pensé en tu carta. Quiero que pensé en tu carta y traté de transmitirme esa carta. Es que no sé qué es eso. Ya. Ya. Pues sí. Fíjate bien. Si yo te digo que esta es tu carta, me creerías. Puede ser. Tal vez. Es muy posible que sea. Ajá. Tu carta era, por primera vez, el seis de corazones. ¿Esa era tu carta? No. 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 No, mentira. Fíjense bien. Seis de corazones. Ella dice que no es su carta. Lo que vamos a hacer es tomar ese seis de corazones. La braja. Ahí, ¿verdad? Y la vamos a poner. Ya veis que aquí viene lo bueno. Aquí. En la cárcel de cartas. Que sí se vea que va completamente. Ajá. A ver, chicos, ¿lo pueden switchar? Eso, bárbaro. Y como se ve a través, pueden ver completamente el seis de corazones. Ok. Ahora, fíjense bien lo que va a pasar. Quiero que penses en tu carta. Ok. Aquí. Si yo la muevo, puedes ver como algo empieza a cambiar ahí. Sí. Vamos a ponerlo de aquí. No se ve. Esa, yo creo que algo cambie. Sí. Sí. Ahí está. Es más. No. 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 La gente cuando ve esto piensa que hay dos cartas ahí adentro. Pero lo vamos a hacer así, súper limpio para que la cámara lo vea. Aquí un close a esto. Fíjense bien. La carta simplemente sale y es la misma carta que entró. ¡Esta era mi carta! Pausa, pausa comercial. Él lo dice con nosotros, señores. Todo este bicho no ha venido a hacer brujería. Este bicho algo ha hecho. No le cambia, seguimos con más. Sí, sí, no tiene nada. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien.